Estamos y yéndonos ya a la gran caminata con él. ¿Ven más? Sí, sí, carros, carros bien. Entonces aquí, desde aquí vamos a ir. ¡Wait for me! Lina empieza a caminar su primer hiking en su vida. El objetivo es esas lomas. En este lago, hermoso, hermoso. ¿Cómo se llama este lago? Barrier Lake. Hermoso, hermoso, hermoso. ¿Cómo está pasando el hiking? Emma continúa caminando para guiar a las peñas. Bueno, seguiremos detrás de Emma. Emma y el Tata van a subir con la mamita y la mamá a esa loma. ¡Señora! ¡Señora! ¡Ya! ¡Va ganando la caminata a la mamita y la mamá que vienen rezagadas! ¡Mam! ¡Va ganando la caminata a la mamita y la mamá que viene rezagada! ¡Ya! ¡Va ganando! ¡Señora! ¡Señora! ¡Va ganando la caminata! ¡Va ganando! ¡Ya! ¡Para ganando! ¡No! ¡Va ganando la caminata a la mamita y la mamita! The other side Está en el clan Look the view now ¿Le parece hermoso? ¿Le parece hermosa la vista? Vean ¡Qué hermoso! Mira Las montañas Pero vamos Parece un nido Parece algo extraño Es muy extraño ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos que caminar Mucho para llegar A la cima De la loma No está muy lejos Pero tampoco Está muy cerca ¿Ok? Lleva ese 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 Bot De artes marciales Para Defenderse De los Osos Porque por acá Hay muchos osos No hemos encontrado uno Pero hay ¡Sí, Emma! Ahora somos los últimos En la caminata Porque Esto Pero estamos corriendo A tratar de alcanzar A la mamá Y a la mamita Para nosotros Llegar de primeras Continuamos acá Continuamos acá Emma ya está cansada Ya decidió darle la mano A la mamá Porque Está muy cansada Lina ¿Está cansada? ¿Está cansada? ¿Está cansada? Sí Se no marca Cuando subimos Pero Creo Estamos perdidos Emma Lina Hay sin sonrilos Bueno Vamos a continuar Porque parece que El cielo está muy lindo Pero vamos a Mira Tan lindo El escuadro La ardilla Mírala Mamá ¿Qué es eso? No Nosotros no le vamos a hacer nada Señorita ardilla ¿Pero sí la ve? ¿Oyó cómo hablan las ardillas? ¿Oyó la voz de las ardillas? Tema Aquí está La otra cinta Que no te invita ¿El escuro? Ok Mañana les traemos comida ¿Sí? Sí señor Eso vamos